Esta es una mosca común, y esa pues, una mantis flor espinosa. En el video de hoy vamos a construir un increíble nanotanque con un ecosistema completo, ya sean plantas, animales o lo que sea. Estamos a punto de verla crecer y algo mucho más siniestro. Sin embargo, demos un paso atrás primero. Hace un mes recibí un paquete por correo. Sabía lo que era, pero no estaba exactamente emocionado. Se retrasó una semana a pesar de ordenarlo enseguida. Ahora USPS y FedEx están en mi lista negra. Fue una bendición que los animales llegaran en perfectas condiciones. Venían en estos vasos de Ellie y se veían súper pequeñas. Como bebés parecen imitar a las hormigas lo que explicaría su coloración en negra. Este, por ejemplo, agita los brazos para imitar la antena de la hormiga. Muy cool. También pedí un cultivo de moscas de la fruta como fuente de alimento, ya que pensé que tendrían hambre al sacarlas de la caja. Las alimenté y rápidamente aprendí que convierten la hora de la cena en una masacre. No dudaron en comerse cualquier mosca que les pusiera delante. Al comerse a sus presas, parece que siempre empiezan a por la cabeza. Es difícil creer que son reales. No lo sé, pero me parecen muy extraños. En fin, mejoré sus vasos de Ellie a estos contenedores más grandes. Las tapas permiten una ventilación adecuada y los contenedores son solo temporales. Después de colocarlos ahí, los dejé solos durante la noche. Al día siguiente vi lo que parecía una mantis muerta en el fondo. La saqué del contenedor para verla más de cerca. Me di cuenta de que no era una mantis muerta, sino solo una muda. Se había transformado. Como los lagartos o serpientes, las mantis mudan su piel periódicamente para que puedan crecer. Esto se llama muda. Hay una clara diferencia del antes y después de la muda. Parece casi irreconocible. Con el tiempo y comida tras comida tras comida, las mantis crecieron bastante. Y sabía que era hora de construirles un lugar adecuado. Este dispensador de bebidas que encontré iba a ser perfecto. Tenía una tapa simple, pero no me gustaba el grifo. Lo saqué, pero luego tenía un gran agujero en el tanque. Sin embargo, fue una solución fácil. Todo lo que necesitaba era pegamento caliente y una tapa de botella. Pegué la tapa de la botella dentro del recipiente creando un sello hermético. Sin duda hay mejores maneras de hacer esto, pero fue la más fácil para mí. Luego, llené el fondo del tanque con el lica, que simulara un fondo falso donde el exceso de agua se drenara y se evaporara con el tiempo. Agregue tela de barrera contra malezas entre la lica y el sustrato para que no se mezclen. Ahora toca agregar la tierra. La incliné un poco para darle al tanque una sensación de profundidad. Estoy usando una mezcla orgánica para orquídeas, donde la estrella principal del tanque será una orquídea. Y estas son mis opciones. Las tres plantas eran hermosas, pero solo una cabría en el terrario. Cada una se veía tan exótica y única que tuve problemas para escoger. Pero me decidí por la del medio porque pensé que era una mezcla entre todas. Para aclarar, no usé esta planta sola. Tenía un puñado de otras que compré en un vivero local. Quité la suciedad de cada una y las enjuagué bien. Quería eliminar tantos pesticidas como pudiera. Terminé con esta selección de plantas. Elegí estas plantas porque todas tenían hojas que contrastaban muy bien entre sí. Ahora, en realidad, plantar el tanque no fue muy complicado. Básicamente coloqué las plantas donde se veían bien. El tanque se veía un poco vacío, así que recogí algo de musgo. Busqué un poco del bosque detrás de mi casa y me aseguré de esterilizarlo. Puedes encontrar todo tipo de cosas en el musgo, así que mantente atento. Agregue el musgo que ya había puesto en cuarentena durante más de un mes. De inmediato dio vida al tanque y realmente unió todo. También modifiqué rápidamente la tapa para poner una luz LED. Empecé perforando un agujero para el cable y luego pegué la luz. También tomé algunos palitos de helado marrones y los puse alrededor de la luz. Después pegué el cable a la tapa y listo. Todo lo que tenía que hacer ahora era ponerlo en el tanque. Estaba muy contento con el resultado final, ya que todo estaba tan unificado que parecía un pequeño trozo de la selva tropical en un dispensador de bebidas. Todo lo que quedaba por hacer ahora era agregar los animales. En primer lugar agregué a estos chicos. Se llaman isópodos zebra y son solo una versión más genial de esos roly poli que quizás hayas visto cuando eras niño. Comerán materia en descomposición y ayudarán a mantener limpio el tanque. Los dejé caer y no dudaron en explorar. Inmediatamente echaron un vistazo a su nuevo hogar. Mientras tanto, permíteme presentarles al próximo habitante. Estos pequeños bichos son los conserjes del tanque. Ayudarán a prevenir brotes de moho u hongos y mantendrán al tanque en buen estado. Después de agregarlos, inmediatamente buscarán refugio bajo tierra. No les gusta mucho la luz. Ahora es momento de presumir a las principales estrellas del tanque, las mantis. Las dos primeras que tengo están tan bien que decidí comprar dos más. Dentro de unos meses, cuando lleguen a la edad adulta, tengo la intención de criarlas. Si quieres verme formar un ejército y hablo de toda una flota de estos insectos, dame un poco de amor y tómate un segundo para darle me gusta a este video o incluso suscribirte. Realmente llevamos un largo camino. Gracias chicos por el apoyo. Ahora, uno de los problemas de mantener a estos insectos es que no viven exactamente bien juntos. Por ejemplo, en mi huerta y en mi patio trasero en general, hay cientos y cientos de estas pequeñas mantis religiosas. Para este video quiero mostrar cómo esta especie se compara con la mía. Pero no salió exactamente según lo planeado. Mi mantis estaba más interesada en cenar temprano. Y esto me llevaba al siguiente punto. Las mantis son extremadamente caníbales y no dudarán en comerse a los de su propia especie. Es por eso que solo puedo agregar una mantis a este tanque. Estoy a punto de construir un terrario para las demás, pero no estoy aquí para hacerte perder el tiempo y mostrarte eso. Entonces, levanté con cuidado una mantis con mi dedo y procedí a agregarla al tanque. Esta flor es su lugar favorito y rara vez se va. Decidí darle un regalo de bienvenida y bueno, ella lo devoró. Quiero decir, no es algo nuevo. Mi parte favorita de ellos es definitivamente su mecanismo de defensa. Entonces, cuando estos insectos se asusten, no se escapan ni se esconden. En cambio, bailan. Agitan sus brazos en el aire para parecer más grandes y fuertes. Incluso revelan este aspecto loco que ves en su espalda y lo sacuden en el aire. Quiero decir, si fuera una araña, me escaparía. A medida que estos chicos crezcan, desarrollarán alas enormes y hermosas. Sin embargo, pasará un largo tiempo, así que puedes ver estos videos mientras tanto. Hemos llegado al final de este video y espero verlos en el próximo. Los veo luego.